Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en Black Desert, seguimos con nuestra Maewa City que nos la hemos hecho aquí simplemente para subir profesiones, como ya sabéis Estamos ahora mismo en un lugar que se llama Puerto de Feria y me he venido para acá para seguir con el tema de las profesiones, ¿vale? Hoy vamos a hacer gathering otra vez, de nuevo, ¿pero por qué? Porque se me ha ocurrido una manera de conectar todo lo que vamos a hacer con gathering con otras tres profesiones más que os van a molar y os van a venir bien Aunque quería hacer un vídeo de todas las demás profesiones, ¿vale? Y luego otro más avanzado, vamos a hacer dos de gathering porque creo que se lo merece, ¿vale? Ya que os voy a enseñar hoy cómo hacer alguna cosita interesante Bueno, después de esto, deciros también que muchísimas, muchísimas gracias por la de cofres que me estáis mandando la de cartas de amor por el evento de esa Valentín que me estáis enviando, ¿vale? Tengo un montón de cartas, como podéis ver, esto es una locura y lo que estoy haciendo para que lo sepáis, gente, es las cojo, las abro, abro el inventario le doy al botón derecho a la cartita y entonces me dan una carta, ¿vale? Y un cofre dulce y un chocolate Bien, pues cojo y pongo el nombre del que me lo ha enviado En este caso ha sido Lanhae Se lo envío, borro, cojo otra, la recibo, botón derecho, carta, teakea Os prometo que estoy devolviendo todas las cartas de amor que me enviáis Todas, ¿vale? Ya sabéis que lo que hace esto es mandarte esto, ¿vale? Un evento que tú le das al botón derecho, te da un cofre que en este cofre te pueden caer cosas muy buenas No es uno de los mejores cofres del juego, ni mucho menos Es un poco mierdas Pero te puede caer una cazarca, por ejemplo, ¿vale? Que es lo más valioso O un anillo de ogro Que vale 50 o 40 millones Y la cazarca ahora baja 89, 90 O sea que es worth it Pero bueno, si no me da eso Pues te da a lo mejor cronolita Te da ciertas cosas que vienen muy bien, ¿vale? Entonces todos los que me estáis enviando Os lo prometo, todos los estoy devolviendo, ¿vale? Todos Hay gente que me ha enviado hasta 10, 12 cartas Y se las he mandado todas de vuelta Así que lo que quiero decir con esto que es Seguid enviándome las cartas, gente Porque yo os las estoy mandando de vuelta, ¿vale? Siempre No os preocupéis Y así nos beneficiamos ambos Evidentemente a mí esto me viene que te cagas Porque me estáis dando cofres de estos Que me pueden caer cronolita Sobre todo para reparar el equipo de la guardiana ¿Vale? Recuerdos efímeros que caen bastantes y tal Y si ya te cae una cosita ahí en plan Yo qué sé, una cazarca o lo que sea Ya me estáis regalando bastantes millones Así que bueno, yo os lo mando de vuelta Y cuando os llegue de vuelta Vosotros también os llega una caja La podéis abrir y ya está Así que recordad que si me queréis enviar Una caja de estas con una carta de amor Os va a salir todos los días la carta de amor aquí Os dan una al día, ¿vale? No sé si se puede conseguir de alguna otra manera Más cartas O que las envíen vuestros colegas también Y vais a tener esa cartita de nuevo, ¿vale? Para enviársela a alguien Y lo único que tenéis que hacer es Escribir mi nombre en esta carta, ¿vale? Esto es la respuesta Y hay otro que es el que te dan todos los días aquí, ¿vale? Le des a la Y y te sale Entonces, por ejemplo, Sálagos Lo pones, lo envías Y ala Aquí te va a salir una carta todos los días, ¿vale? Ponéis mi nombre Mi nombre, como ya sabéis Que lo he dicho muchas veces Es Revenant ¿Vale? Así Revenant Y ponéis dos I Que sería un tres en mayúsculas ¿Vale? Un dos en mayúsculas, perdón O un tres O podéis poner un cuatro O podéis poner un seis El cinco no, ¿vale? O podéis poner un siete O podéis poner un ocho Pero recordad que son números romanos Con lo cual, si queréis poner eso Tenéis que poner V, I, I, I ¿Me entendéis? O, por ejemplo, el más fácil XV También podéis, ¿vale? O se lo podéis enviar a... A... Yo, vamos, yo pondría este Revenant con dos I Y a tomar por culo Y lo enviáis ahí, ¿vale? No, no es el caso de este señor Que me ha enviado su carta Y se lo voy a poner su nombre Su Cu Ones Los estoy enviando todos de vuelta Todos, chicos Todos Cuando junte un montón Haré un unboxing guapo, ¿vale? En uno de los vídeos siguientes Bueno, lo primero Agradeceros eso, gente Muchísimas gracias, ¿vale? Porque todo esto lo voy a poder abrir luego Esto básicamente lo que haces es Lo abres así, ¿vale? Y te sale, ¿veis? Te van saliendo sobre todo piedras Batidos Y los recuerdos efímeros Armas de Liberto Esto es lo que cae Y cae también algo de dinero Recuerdos Recuerdos de Valks, ¿vale? Que es para fallitos Que nos viene de puta madre Entonces, para esto valen estos cofres Bien, aquí lo tenéis ¿Veis? Esto vale 3 millones Que te puede caer Un par de recuerdos ¿Veis? Un par de cacharros de estos Y luego, pues también sacas de esto De esto O sea, es la polla La verdad es que está muy bien Un Liberto ¿Vale? Que es la misma espada que llevo yo Ahí la tenéis O sea, me ha venido de puta madre Para reparar la mía Piedras Etcétera, etcétera Coronolitas Recuerdos efímeros Es la polla La verdad La verdad es que el evento De los enamorados Es un evento que mola mucho Y dura un tiempecito Y se le puede sacar mucho partido Si os mandáis cartas entre todos Entonces, yo os prometo Devolveros todas las cartas Que me enviéis ¿Vale? Así que, ya sabéis Pero os lo prometo seguro, seguro ¿Vale? O sea, no os preocupéis por eso No os penséis Buah, se lo voy a enviar a Reve No sé, igual no me la devuelve Os lo devuelvo, sí, o sí Mira, un consejo de Vals 20 Otro de 20 Es la polla, ¿eh? Está muy bien el evento este Bueno, chicos Mira, Revenant 5 15 Ha conseguido eso ¿Veis? El personaje este se llama así Revenant Barra baja XV Así que se lo podéis enviar a este Bueno, chicos Más cositas Estamos en el puerto de Feria ¿Vale? Quita, coño Estamos en el puerto de Feria ¿Qué hacemos aquí? Bueno, este puerto Es un lugar Donde te puedes hacer un barco Entonces he pensado Que vamos a Ya que estamos haciendo gathering Os voy a enseñar a haceros el barco Y a conectar con otras Con otras profesiones Esto está a la izquierda de Calfeon Vienes por aquí, ¿vale? Estamos en Belli aquí Como ya sabéis Y en Calfeon Vienes a la izquierda Y aquí te vas a encontrar El puerto de Feria Es un lugar Donde Hay un puerto Pues se llama así Y en ese puerto Que está Creo que Creo que era este El astillero Ahí lo tenéis Perdonadme El astillero Puedes Con trabajadores ¿Vale? Alquilas trabajadores Los pones aquí Puedes hacerte esto El velero de Feria ¿Qué es el velero de Feria? Es un barco enorme Que nos va a valer Para ir por el mar Y es mejor Y es mejor Que una lanchita O un barquito De mierda ¿Vale? Te va a valer Para ir por el mar Y necesita 20 diseños De velero de Feria 800 vigas De madera estándar 600 de acero 1500 Contrachapado de pino Y 300 de tejido De lino Bien Sobre todo Necesita mucha madera Y sobre todo Necesita 20 diseños Del velero de Feria ¿Cómo se consiguen Los diseños Del velero de Feria? Gente Pues Vienes aquí Al puerto de Feria Y todos los días Hablas con este tío Que hay aquí ¿Vale? Arriba del todo Del pueblo Hay un goblin De estos Hablas con él Le dices Diaria La amabilidad De la familia Falasi La coges Y te va a decir Que lleves esta caja A un lugar La mejor manera De llevar la caja Es por aquí Te tiras por aquí abajo Y la llevas a un sitio Hay que llevarla dos veces ¿Vale? ¿Veis el punto amarillo En el mapa? Ahí hay que llevarla Bueno ¿Para qué vamos a hacer esto? Gente Bien Este barco Y lo digo ya Yo no hago guías ¿Vale? Gente Que mucha gente me dice Buah Esta guía es una mierda ¿Para qué hace guías? Gente Yo no voy a hacer guías de profesiones Yo voy a hacer lo que yo hago Os voy a enseñar lo que yo hago Si a vosotros os interesa hacerlo Guay ¿Vale? Yo gano dinero todos los días Con profesiones Y este barco Es una de las cosas Que podéis utilizar Para ganar dinero Con las nuevas profesiones Entonces Os lo digo desde ya Si haces esto todos los días ¿Vale? Hasta tener 20 O sea todos los días Te van a dar uno Hablas con este tío ahora ¿Vale? Le das a W Charlar Por favor recoge esto Y le entregas uno de dos Y ahora te vuelves ¿Vale? Esto que voy a hacer gente Es para que os hagáis un barco Que mucha gente os dirá En el vídeo No merece la pena hacer el barco Porque si lo compras Lo haces antes El barco vale 300 millones Comprarlo gente Sin embargo Si no tenéis las Yo este barco me lo he hecho De hecho Me lo he hecho dos veces O sea no una Dos Yo tengo dos bichos de estos ¿Vale? Entonces Coges otra caja Y te la llevas Entonces este barco gente Lo podéis conseguir Viniendo 20 días aquí Cogiendo los planos ¿Vale? Yo tengo un personaje aquí Y todos los días Vengo y cojo el puto plano ese Ya está Es lo único que hago ¿Vale? Llevo las cajas Y lo cojo Es una de las cosas diarias Que hago ¿Por qué? Porque cada 20 días Me hago un barco Y ese barco son 300 millones Que lo vas a vender O te lo quedas ¿Vale? Lo que tú quieras Entonces Lo que quiero haceros entender es ¿Esto es viable? ¿Es bueno hacerse este barco? ¿Tal? En realidad No es algo A lo que debas gastar tu tiempo No vas a sacarle mucho dinero Al hacer barcos constantemente De hecho siempre hay Barcos en el En el market Para comprar Así que si te lo quieres comprar Por 300 millones De puta madre Pero Yo quiero hacerlo Por una sencilla razón Gente Le damos esto Y es que vamos a conectar Todas las profesiones Las vamos a conectar entre sí O sea Estamos aprendiendo A hacer recolección Gathering Os he enseñado A coger Carne de lobo De 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 zorro Y a ganar algo de dinero ahí Mientras subís la skill Bueno pues ahora os voy a enseñar A coger madera Que también es recolección Mientras os hacéis un barco Y ese barco a su vez Te va a servir Para dos profesiones más ¿Vale? Entonces cogemos esto Diseño velero De feria Si usted vas ahora al mercado Y pones aquí Velero Veréis que El velero de feria Vale 314 millones Aquí lo tenéis ¿Vale? Hay nueve ahora mismo Para poder comprar ¿Vale? Aquí lo tenéis 337 millones Más o menos ¿Vale? 331 Por ahí andan Siempre hay pocos Porque cuesta hacer 20 días cada uno ¿No? Pero lo que quiero que hagáis gente es Cogeis Y subís Gathering Mientras os hacéis el barco Y así tenéis un barco Os ahorráis 300 millones Y Ganáis dinero Porque vais a ganar dinero Haciendo esto Bien Siguiente paso Como ya sabéis todos Estamos subiendo recolección Recolección lo tenemos ahora mismo En hábil 5 Lo que hemos hecho hasta ahora es Enseñaros a coger agua ¿Vale? En el río por ejemplo Os he enseñado a Hacer carnicería Matar Los lobos Y coger su carne Pero también podéis hacer Curtidería Que es coger las pieles Extracción Que es coger Sabia de los árboles Y recolección de líquidos Que es coger Bueno Creo que esto es lo de La sabia de los árboles Y esto la extracción Es quitarle la sangre a los bichos ¿Vale? Que matas Y luego está la tala Que la tala es coger árboles Entonces ¿Qué necesita el barco? Necesita pino Y madera normal y corriente ¿Vale? El pino Es una madera que puedes comprar Tú te vienes aquí Le das a Pones pino Y vais a encontrar pino A casco porro Madera de pino A toda la que queráis ¿Vale? Pero Resulta que hay otra madera Que es el tronco Que es esta Que también la vais a necesitar ¿Cuánto hay de tronco? Nada Cero Y encima hay 3.100 preorders Y 800 aquí Y 1.700 aquí Y otras 1.000 aquí ¿Qué significa esto? Que esto no lo vais a comprar nunca ¿Qué necesitas para hacer el barco? Muchos troncos Y mucho pino Pero cuando tú Cortas un pino Te dan también tronco Entonces podéis adquirir Las dos cosas a la vez ¿Vale? Por lo tanto Vamos a ir a un sitio Que está justo al lado Del puerto de feria Que es el bosque de florín Aquí ¿Vale? Venís para acá Os compráis hachas Como esta Ya tenemos Nosotros Como ya sabéis La habilidad En hábil 5 Entonces estas hachas Te las puedes comprar Ya no hace falta que te compres las verdes Si ha subido algo esto ¿Vale? Estas son a partir de Nobel 10 Con lo cual La vais a poder comprar casi seguro Y luego A partir de hábil 10 Vais a poder comprar las amarillas Que son unas hachas mejores todavía ¿Vale? Si os vais al mercado Y ponéis hacha Aquí tenéis la verde Que es la mala Con la que vais a tener que empezar Que tiene 60 durabilidad Como podéis ver O sea 60 golpes le vas a dar ¿Vale? A los árboles Tenéis 4.000 O sea perdón 4.900 es lo que vale Tenéis esta Que tiene durabilidad 130 Son azules Y luego ya tenéis la amarilla Que tiene 250 ¿Vale? Antes de romperse Y es la mejor Porque además Si os dais cuenta Cada hacha baja El tiempo de De la recolección Esta baja 4 segundos Esta baja 8 Y esta baja 10 O sea con esta Golpeas más rápido a los árboles Y dura mucho más ¿Me entendéis? Entonces el momento que seamos hábil Eh Ah mira Ya me la puedo comprar Gente Me voy a comprar una Corriendo Para que veáis la diferencia ¿Vale? Vale Nos compramos una Y con una vamos a tener Para bastante Compraros dos o tres Si ya habéis llegado a ese nivel Y ala para adelante Entonces Vamos a ir a coger pino Y lo que pasa cuando coges el pino Es lo siguiente ¿Vale? Vas a darle un castañazo al árbol Y te va a dar Pino Y te va a dar Tronco Y ese tronco Luego Lo vamos a usar En otras profesiones En realidad Lo que quiero que hagamos Es lo siguiente Todos los días Vais a venir Vais a hacer un plano de esos Para haceros el velero de feria Tenéis que venir 20 días Cada día Gente Coged vuestra energía acumulada ¿Vale? Intentad hacer esto todos los días Y os molará lo que vais a hacer Ya veréis Porque vais a tener un barco ¿Vale? Dentro de 20 días Vais a tener la profesión subida Habéis gastado la energía diariamente Y además vais a ganar dinero Porque además Coger el pino Y el tronco Lo vais a usar Para construir el barco Pero todo lo demás Que vais a conseguir No Lo vais a vender Y vais a ganar dinero Y además vais a estar subiendo la profesión ¿Que quieres subir la profesión Mucho más rápido? Pues hazlo de los zorros Si quieres Yo lo que quiero comentaros Gente es Quiero haceros como una especie de vídeos Que enlacen con otras profesiones Entonces Esto Que vamos a hacer Enlaza con Estas profesiones Que vais a ver aquí Por un lado Vamos a tener recolección Que vamos a coger La madera Por otro lado Vamos a tener elaboración Vamos a cortar La leña ¿Vale? Y convertirla En tablones En vez de en madera O sea Cogemos la materia prima Y lo convertimos Lo procesamos Y lo convertimos en tablones Contrachapados No se que Que necesitamos para el barco Entonces Ya estamos subiendo dos profesiones Recolección y elaboración Entonces haré un vídeo también Hablando de la elaboración Y luego eso A su vez Va a hacer que podamos Hacernos el barco Y el barco Va a hacer que podamos subir La náutica Y trocar Que es la nueva Entonces si os dais cuenta Estamos haciendo Con esto Cuatro profesiones Con la del zorro Con la del zorro Solo puedes hacer Gathering Y cocina Porque puedes cocinar La carne del zorro Ya está Entonces bueno Bueno también puedes hacer Un poco de elaboración Haciendo unas cosillas Pero tampoco gran cosa Y eso es lo que quiero Básicamente Más que hacer una guía De Hace esto Hace aquello Y si ahora haces esto Subes muy rápido Y tal Prefiero conectaros todo ¿Vale? Y deciros Mira si haces esto Te puedes ganar Un dinerillo extra Además tendrás un barco Con lo cual te ahorras 300 millones Que oye 300 millones Para alguien que está empezando A ver Vamos a ser sinceros Esto para alguien Que está empezando A jugar Le viene bastante bien El problema es Alguien que a lo mejor Esto ya Ya lo conoce Ya lo tiene todo A él se la suda esto Pero bueno Si os interesa tener Un barco muy bueno Que es el velero de feria Es un barco muy grande Que luego vais a usar En las profesiones De náutica y trocar ¿Vale? Que es el trueque Que son dos profesiones De las que vamos a hablar También en el juego Pues ya sabéis Tenéis que hacer esto Así que bueno Os voy a enseñar el sitio Donde tenéis que Coger el pino Y vamos a ello Estamos aquí Este es el bosque Está encima de la ciudad De Florín ¿Vale? Toda esta zona gente Que estáis viendo con el ratón Todo esto ¿Vale? El problema es que son 34-37 Y yo soy nivel 25 Me pueden pegar Pero bueno Los puedo matar De dos maneras Podéis iros por una zona Que no hay casi bichos Mirad Venid por aquí Voy a venir por aquí Por la montaña Hacia arriba Y los árboles Que son pino Son estos ¿Vale? Los blanquitos ¿Veis? Te acercas Te equipas el hacha Que ya le he cogido El hacha amarilla Y te tomas Por supuesto La poti Como ya sabéis Te tomas la comida Y la poti ¿Vale? Tenemos la poti Aquí Le damos Y pum Venga Y coges Ahí lo tenéis Coges pino Tronco Pino Tronco Y encima Un polvo de espíritu Por eso os digo que Podéis comprar las cosas El tronco Yo os digo yo Que no lo vais a comprar O podéis Cogerlo todo vosotros Y así Ya vais a tener el tronco Y si os hace falta pino Pues lo compráis Pero en principio Deberíais tener Tanto pino Como tronco Suficiente Para poder hacer el barco Si hacéis esto Todos los días Gastaros la energía Y ya está Si veis que los pinos No te sale El nombre de pino Aquí arriba Es porque alguien Ha cogido ese árbol Si queréis coger Todos los demás También podéis Ya que son fresnos Y también Te van a dar troncos ¿Vale? Te van a dar madera de fresno Pero Bueno La madera de fresno La podéis usar para otra cosa Lo podéis procesar y vender Si solo queréis coger el pino Coged solamente los árboles blancos Ya está ¿Vale? Esto ya Gusto del consumidor Entonces lo que hay que hacer es Coger todo 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 el pino Que veáis Gente ¿Vale? Todo Yo cogería todos los árboles Sinceramente ¿Por qué? Porque os interesa Sobre todo Coger el tronco El pino Lo podéis comprar ¿Vale? Y os interesa Subir la profesión Entonces como os interesa Todo eso Esto es un zarzal Esto nada Puto zarzal De los cojones Quítate hombre Como os interesa Coger todo esto Gente Pues yo lo cogería todo ¿Veis? Este pino a mi me sale en blanco No lo puedo coger ¿Qué significa? Que lo habrá cogido otra persona Y todavía no se ha regenerado O puede ser que esté bugueado O alguna cosa Pero bueno No parece que haya nadie aquí Cogiendo nada ¿Veis? La energía la vais a gastar rápido Esto se tarda menos De lo que parece Recordad poneros el traje Y recordad tiraros las potis La comida Y la chabuena Pues si Hay alguien que ha cogido estos pinos ¿Veis que tardan en O sea Algunos no salen? Pues eso es que Alguien lo ha cogido Y todavía no se han regenerado Puede ser Mucha gente hace esto también Aunque parezca que no Hay gente que todavía Hace barcos Y todo el rollo Por eso se siguen vendiendo No es muy worth it Coger Hacer barcos A la larga y eso Pero si tienes el material Y todos los días Te hacen la diaria Son 300 millones Que te sacas cada 20 días No es que sea un profit De la hostia Pero bueno También sacas dinero Cogiendo los árboles ¿Me entiendes? Y ya está gente Esto es O sea Tampoco es mucho más Quería haceros este vídeo Porque creo que lo del barco Os va a interesar bastante Puede parecer que 20 días son muchos Pero creedme Empiezas hoy Y pasan dos semanas Y ya tienes el barco Y dices Hostia Pues no era para tanto Hacedme caso Tampoco es para tanto Yo me lo he hecho dos veces Y Está acostumbras Yo llevo jugando mucho tiempo Al Al Black Desert Muchísimo más de 20 40 60 días Muchos Mucho tiempo ya Muchos años Y esto es una nimiedad De hecho yo tengo un personaje Que lo tengo ahí en Feria Y siempre todos los días Cuando me acuerdo Ya no lo hago tanto Pero antes lo hacía siempre Todos los días Lo sacaba Y hacía la diaria esa Cogía las cajas Se lo llevaba Y tenía ahí acumulados No sé cuántos bichos de esos Y un día pues me hice Dos barcos Del tirón Entonces bueno Ya sabéis Gente Es una manera más De subir gathering Es una manera más De hacer otra cosa Que te puede interesar Que es un barco Y ese barco luego Lo vamos a utilizar Para otras dos profesiones Y aparte Vamos a subir también El processing Mientras Subimos el gathering Todo Es que son todo ventajas Realmente Tienes que ir hacia Florin Tienes que correr Todo el rato así Hacia adelante Hasta llegar a Florin Cuando llegues a Florin Te das la vuelta Si quieres Cambias de canal Te das la vuelta Por el otro lado Y si Tienes más De nivel 40 por ahí Los bichos ni te van a pegar Si tienes Como yo Nivel bajo Los bichos te van a pegar Pero Si llevas buena armadura Y eso no te deberían hacer nada También puedes ir por debajo Que hay muchos más árboles Pero mirad lo que pasa Si voy por debajo ¿Veis? Aquí hay muchos más árboles Pero aquí a partir de aquí Ya hay grupos de enemigos Y me pueden pegar Entonces Yo que soy nivel bajo Me gustaría no pegarme contra ellos Pero claro Aquí hay mucho más O sea Fijaros lo que hay por aquí Ahí vienen los bichos A darme mandanga Evidentemente yo Como llevo un arma Que pega un huevo Pues lo debería Destrozar al bicho Entonces Bueno Pero ya os digo Que si venís Con cierto nivel Los bichos estos Ni os van a pegar ¿Vale? Y si no Pues subir un poco Y venid aquí ya Con un nivel Un poco mejor Y ya está gente Esto es todo Tampoco mucho más A veces te dan el contrachapado También si os dais cuenta Contrachapado es La madera ya Procesada Y nada Tú te pones a hacer esto Todos los días Gastas toda tu energía En coger pino Haces todos los días La diaria esa Y sin que te des cuenta Tienes un barco De 300 millones Te vas a poder poner A navegar No te lo has comprado No hace falta Que te gastes tú 300 millones Que a lo mejor Te interesa gastar 300 millones Y no hacer esto Que hay mucha gente Que lo hace Yo por ejemplo Ahora mismo Yo no haría esto Os soy sincero Yo ya Con el dinero que tengo Yo para que coño Voy a hacer esta puta mierda Pero Cuando estás empezando A jugar Estas cosas son las Que hay que hacer Que ayudan bastante Vale A no ser que tú digas Vale A ver Por optimización de tiempo Yo consigo este dinero Antes que esto A los 20 días Seguro De hecho yo me hago 300 millones al día Me compro el barco Por supuesto Cómpratelo Y ya está Pero yo Lo que estoy haciendo Es intentar Que entendáis Que podéis Podéis Subiros Una profesión Subiros otra más Luego Haceros un barco Y no os gastéis Ni un duro O sea Al revés Ganáis dinero Porque vais a Vais a generar Más de 300 millones O sea No solo te ahorras 300 millones del barco Sino que vas a Ganar dinero Porque vas a sacar Cafranitas Haciendo esto Vas a sacar El polvito este Vas a sacar Un montón de mierdas Esto que luego lo vendes O sea Un montón de cosas Que vais a A obtener ¿Vale? ¿Vale? Alguna Shard Alguna Harp Que son Las piedras Que también salen Cortando árboles ¿Vale? Entonces vais a ganar Dinero Realmente Y Te ahorras los 300 millones Y encima Estás subiendo 4 profesiones Bueno 2 profesiones Al hacer el barco Luego tienes el barco Te subes las otras 2 ¿Vale? Bien Una vez llegas aquí Esto es Florín ¿Vale? En la ciudad Entonces lo que os digo Aquí Lo que podéis hacer Es ya iros ¿Vale? Al siguiente Al siguiente Pasar la carretera ¿Vale? O Cambiar de servidor Lo que queráis Cambiar de servidor Es un poco mierdas Porque Puede que esté un tío Cogiendo madera Y no haya nada ¿Vale? Entonces yo lo que haría es Ahora os lo enseño Voy a terminar con esto De por aquí Os enseño ya la rotación entera Si Si Tienes más nivel Del aconsejado aquí Te puedes hacer Mucho más de lo que yo estoy haciendo Porque Vas por donde están Los bichos No te pegan Y coges toda la madera de ahí Y es bastante La que hay Y aquí ya te cruzas ¿Vale? Aquí ya no hay más árboles Cuando llegas a Florín Ese es Florín Este es el pueblo ¿Vale? A partir de aquí Te das la vuelta Y tiras para adelante Por aquí Por el otro lado De la carretera ¿Vale? Ahora irías Por aquí ¿Vale? Estábamos por este lugar Y ahora vamos a ir por este ¿Vale? Entonces coges Y te vienes por aquí Y ya está Esta madera Tú la puedes coger Con workers también Pero Los workers No dan tronco Entonces claro Los troncos O sea Y es que no No vais a poder Porque es lo que os digo El tronco Gente No lo venden O sea La gente Lo quiere comprar Y no lo vende nadie Y ahora Imaginaros que vosotros Os pegáis una pechada Que te cagas El rollo es Gastaros toda la energía ¿Vale? Mañana te vuelves a conectar Vuelves a hacer la diaria Del barquito Coges el velero ¿Vale? El diseño del velero Que está aquí ¿Vale? Y volves a gastar Toda la energía Cuando la tengas ¿Vale? O te chutas Pociones de energía Lo que te dé la gana Y te pones Te pones a hacer madera Bien Pues luego Cuando tengas Toda la madera Toda toda la madera Aquí tenéis la madera ¿Vale? Sobre todo el pino Y el tronco Esto si queréis guardarlo Porque esta madera vale El freno vale Para hacer cajas de madera Y más adelante Os voy a enseñar Como hacerlas ¿Vale? Si queréis guardarlo Pero bueno Todo esto Lo que tenéis que hacer ahora Es lo siguiente Le dais a la L Y le vais a dar A cortar leña ¿Vale? Esto es otra profesión Que se llama Elaboración O processing ¿Vale? Os lo voy a enseñar No quiero enseñarlo ya Pero os lo voy a enseñar rápido Así un poquito por encima ¿Vale? Ya haré un vídeo Sobre el proceso Sobre el processing Perdón Y la elaboración Y como funciona todo Y demás Pero básicamente Ya sabéis que te pide El barco Lo hemos visto Que nos pedía Contrachapado de pino Y nos pedía Tablones de madera O algo así ¿No? Tablas de madera Entonces tú esto lo coges Lo pones aquí El tronco ¿Vale? Y le das a comenzar Y tu personaje Se va a poner a cortar Los troncos Entonces Esos troncos Que nadie los compre Los vas a convertir En tablón En buen estado ¿Vale? Y si nos venimos aquí Y esa es otra profesión ¿Vale? Nos venimos aquí Y nos vamos a la casa Donde estaba el astillero Que es este Si no encontráis el astillero Ponedlo aquí Buscar aquí Todo Quitáis esto Ponedis todo Astillero ¿Vale? Y ahí está la casa El astillero Que lo marca Le dais aquí Astillero La de nivel 3 Os crea esto La viga de madera estándar ¿Vale? Para crear la viga de madera estándar Necesitáis La madera esta Que estamos haciendo nosotros ahora ¿Vale? Y ahí veis Como estamos convirtiendo Esto en tablones De buen estado Y luego Ahí va Tranquila Y luego esto Gente ¿Quieres dejar de sentarte? Eso normal Gracias Y luego esto Gente El tablón en buen estado El pino Perdón El pino Gente Lo coges Y Le das Y lo conviertes En La tabla De pino ¿Vale? La tabla De pino Le vuelves A dar Y lo conviertes En el Contrachapado De pino Y ahí tenéis El material ¿Vale? Fijaros Entonces esto Es lo que podéis hacer AFK Os vais Yo que sé A la cama Y dejáis la noche Encendida Con un montón De madera Y lo hacéis Evidentemente Vais a tener que Pillar huecos De inventario ¿Vale? O sea Peso de inventario Bueno Para poder hacerlo ¿Vale? Recordad que Intentad Vaciar todo el inventario Y hacerlo al lado De un banquero Del pueblo Sueltas toda la mierda Ahí Te pones solo La madera Que quieras cortar Porque esto Cada vez va a ir Subiendo tu peso ¿Vale? Os dais cuenta Entonces bueno Y luego Esto El contrachapado De pino La tabla de pino Perdón Le das Y lo conviertes En contrachapado ¿Vale? Así funciona Le damos otra Y evidentemente Vais subiendo La otra profesión Que es Elaboración ¿Vale? Que ya la tenemos En Nobel 7 Nobel 7 es muy poquito Pero bueno Ahí vamos Poco a poco ¿Vale? Y así se hace esto ¿De acuerdo? Entonces ya está Es una de las cosas Que os quería enseñar Por si queréis Haceros el barco Recordad ¿Vale? Esto que os estoy enseñando Os va a servir Para subir la recolección Más todavía Si no queréis hacerlo De la sangre La carne De los zorros Y los lobos Podéis subir la recolección Luego vais a poder subir La elaboración Gracias a ello también Y luego vais a tener un barco Que no os lo habéis comprado Sino que lo habéis creado vosotros Y os ahorráis 300 millones más El dinero que vais a ganar Por toda la demás Madera que cogéis Todos los demás materiales Que vas ganando Gracias a ellos Y vais a poder hacer Náutica Y trocar Y todo eso lo vamos a conectar Entonces Dentro de unos 20 días Más o menos Os enseñaré Náutica Y trocar Si os parece bien Y mientras tanto Iremos haciendo Otras profesiones Elaboración Pesca Caza Cocina Alquimia Doma Comercio Y todo esto Lo vamos a vincular A todas las profesiones ¿Vale? Voy a enseñaros Qué profesiones tienen Sinergia con otras Etcétera Etcétera Básicamente Para que elijáis Vosotros Si queréis haceros El barco O no Que no queréis Haceros el barco Os la sopla Queréis solamente Coger la carne de zorro Y compraros el barco Os vais al mercado Os compréis el barco Y a tomar por culo Pero lo que quiero decir Con esto es Cuando tengáis O sea Cuando haga yo el vídeo De trocar Y de náutica Vais a tener Que tener un barco ¿Vale? Así que Yo que vosotros Hombre Me haría el barco Si vais a tener Que subir la profesión Si o si ¿Vale? Si no la tenéis que subir Pues para adelante Cóprate el barco Porque son A ver 300 millones No es una pasta O sea Es poco dinero Entonces Lo que vosotros queráis Gente Yo simplemente Os voy a enseñar Y voy a intentar Vincular todo Encadenar todo Para que Podáis hacer Ambas cosas ¿Me entendéis? Para que podáis Coger una profesión Y seguir luego Con otra y tal Y seguir el ritmo Un poco de los vídeos Que estoy haciendo yo O vosotros ya Vais a vuestra bola Y haced lo que queráis ¿Vale? Más adelante Que sé que me lo está Preguntando mucha gente Voy a hacer los vídeos De cómo ganar dinero Con las profesiones Pero Insisto Una vez más Que ya lo dije En el vídeo anterior Para ganar dinero Con las profesiones Primero Hay que subir las profesiones ¿Vale? Y mientras subes Esas profesiones Quizás Te venga muy bien Hacer estas cosas Porque te estás haciendo El barquito El esto El tal El cual Cosas que vas a necesitar Más adelante ¿Vale chicos? Así que nada Bueno Voy a ir al puerto de feria Voy a soltar la mierda esta Recordad lo de las cartas Seguid enviándome las cartitas Que os las voy a devolver Todas A todos Y muchísimas gracias chicos Hasta pronto Chao 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 chao